Hola, mis queridos estudiantes. Espero que estén muy bien. Bueno, mis niños, en esta ocasión vamos a tener varios temas, ¿sí?, por aprender, pero todos van muy de la mano. ¿Listo? En este primer video vamos a encontrar un tema sencillo porque, pues, ya lo hemos venido trabajando, pero vamos a explicarlo un poco más desmenuzadito. El tema es mitad, tercera y cuarta. Son tres términos que cuando ustedes lo escuchen van a saber que debemos hacer una división. ¿Listo? Mitad, tercera y cuarta. Después, en un segundo video, vamos a encontrar lo que es los divisores de un número, la relación que existe entre una multiplicación y una división y de ahí vamos a saber cuándo una división es exacta y cuándo una división es inexacta. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes puedan analizar un problema y poder realizar el proceso de forma correcta. Claro está que ustedes al leer ya interpretan, ah, debo dividir, por tanto, ah, debo dividir esto. ¿Listo? Y tener muy en claro los términos de la división y de la multiplicación porque eso nos ayudará a comprender la relación que hay entre los dos. ¿Vale? Entonces, manos a la obra y atentos. Bueno, mis niños, entonces, como les decía, vamos a ver el tema mitad, tercera y cuarta. ¿Listo? Primero me voy a escuchar muy bien la definición. La mitad de un número es dividir una cantidad entre dos, ¿cierto? Entre el número dos. La tercera, lo mismo, dividir una cantidad, pero esta vez entre el número tres. Y la cuarta es dividir una cantidad entre el número cuatro. ¿Sí? Entonces, cada vez que nos digan mitad, ya sabemos que lo vamos a dividir entre dos, la tercera entre tres y la cuarta entre cuatro. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a hacer el ejercicio para tener el conocimiento del proceso de la mitad, la tercera y la cuarta. ¿Listos? Atentos. Entonces, en el ejercicio intervienen tres amigos. Dicen así, Ana, Pablo y Verónica quieren repartir una cueta de doce lados entre ellos. Ana le toca la tercera parte. Si dice que la tercera parte, ¿qué hago? Lo divido entre tres, ¿cierto? A Pablo le toca la mitad. ¿Qué hago? Lo divido entre dos. Y a Verónica le toca la cuarta parte. Entonces lo voy a dividir entre cuatro. Pero, mis niños, ¿qué es lo que yo tengo que dividir entre cada uno de esos números? ¡Ah! Muy bien. El total de los helados que habían en la cubeta, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos helados habían en la cubeta? Doce. ¿Sí? Entonces, primero, doce dividido entre tres. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscamos en la tabla del tres que nos dé doce. Un número que multiplicado por tres nos dé doce. ¿Cuánto? Muy bien. Y lo voy a hacer de forma directa, ¿listo? ¿Cuánto por tres? Doce. ¿Cuánto le falta el doce que está en mi cabeza para llegar al de doce? Cero. Mire que el cero va debajo del dos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como el uno era menor que el tres, por eso hice lo cogí, lo cogí, las dos siglas. Entonces, quiere decir que a Ana le tocan cuatro helados. ¿Listo? Ahora vamos a ver a Pablo de cuánto le toca. Entonces, lo mismo. Doce dividido entre dos. Vamos a buscar en la tabla del dos, del dos. Un número que multiplicado por doce me dé seis, ¿cierto? Seis por dos, doce. ¿Cuánto le falta el doce que está en mi cabeza para llegar a este doce? Cero. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega, niños. ¿Por qué no lo hice por una cifra? Porque el uno es menor que el divisor. Entonces, ahora podemos hacer. Entonces, a Pablo, ¿cuántos de la mano le toca? Seis. ¿Listo? A Pablo le toca los seis helados. Y hacemos el de Verónica. Lo mismo. Doce helados dividido entre la cuarta parte. ¿Cuál es la cuarta parte? Cuatro. En la tabla del cuatro, un número multiplicado que me dé doce. Tres, ¿cierto? Cuatro por tres, doce. ¿Cuánto le falta doce para llegar a doce? Sí. Y a Verónica le corresponde Beatriz Vilán. Muchas gracias.